ganó Atlético Bucaramanga y no está descartado, jugó bien el equipo, tiene mística Jorge Ramoa aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, que tal, un abrazo para todos ya me siguen en mi canal de YouTube, hágalo, para que sean los primeros en conocer la información de Leopardo y también estas opiniones para poder interactuar con todos ustedes cuando hagan un comentario, revisen después, seguramente les estaré comentando o respondiendo a gran parte de ellos, siempre y cuando lo hagan con respeto y no olviden los signos de puntuación, porque a veces no logro contextualizar bien sus comentarios o sus preguntas Atlético Bucaramanga ganaba 6 puntos, tiene mística Jorge Ramoa tiene algo Jorge Ramoa, pese a que hoy, sobre todo en los primeros 45 minutos Atlético Bucaramanga lució bastante desordenado, veíamos desorden en la defensa sobre todo tres remates tuvo el caballo Márquez y otro, un jugador de Unión Magdalena que no recuerdo quién, pero le faltó puntería, una remetida en los primeros minutos y después constantemente o intermitentemente mejor, fue llegando Unión Magdalena sobre el arco de James Aguirre, pero ojo, en defensa lució mal David Gómez falló en 3, 4 oportunidades, no marcaba bien quizás el mejor era Santiago Jiménez, que por eso por el sector izquierdo muy poquito, muy poquito, los dos centrales a veces se turnaban terminó Henao jugando por izquierda, Pacho Rodríguez tratando de cubrirle y la anotación toda de Carlos Mosquera Carlos, vaya salve usted la patria porque el resto no se notaba una identidad yo le sigo valorando a Javier Reina su entrega, sus ganas, su punto honor el tratar de luchar más allá de que a veces se le enrede la pelota pero por lo menos el sudor y el despliegue físico yo se lo noté, inclusive al minuto 70 66, todavía luchando una pelota en ataque no tiene compañeros no tiene otro calidoso que le pueda devolver una pared Javier Massa, me parece a mí que hace un trabajo más táctico hacia la defensa o más de sacrificios a la defensa que en ataque en ataque poco luce Javier Massa poco aporta pero sí lo veo haciendo una línea de 4 porque Bucaramanga empezó con dos líneas de 4 muy marcadas en defensa y no está mal hay que defender Alianza vino, se defendió se encontró con un gol de otro partido y se llevó los 3 puntos y ese fue casi el golpe que mandó a la lona al Atlético Bucaramanga para lo que a la postre fue finalmente la salida de Alexis Márquez en la anotación de Unión Magdalena fallan los dos volantes de recuperación en ese mismo desorden que les vengo hablando pelota arriba como decimos popularmente arriba Pamplona y fue tan arriba que pudieran haberse organizado mejor y no fue así la pelota cayó ni Chávez ni Mejía más Chávez porque estaban con ese costado ni ninguno de los defensores centrales pudo llegar a rechazar esa pelota y la anotación de Joel Contreras uno de los nuestros jugador interesante ese es Culebrita igual que Carlos Mosquera que hoy con su picardía con su con su picardía así de tratar de sacar varios jugadores enredó sacó dos tarjetas amarillas gracias a él a sus rivales hizo sacar a uno al número 30 no recuerdo el nombre y y fue el hombre que creó los problemas para mí la figura del partido más allá de las dos anotaciones de Emerson Córdoba las dos labradas inclusive también o iniciadas por Carlos Mosquera la primera la hago yo la hace cualquiera de nosotros pudo haber empujado esa pelota la segunda sí ya el Emerson Córdoba que necesitamos ver el hombre que se voltea que aguanta y que define bien que puede voltearse bien primero aguanta después logra voltearse para definir mucho mejor como no lo ha hecho en gran parte del torneo lamentablemente para Emerson Córdoba que para mí es un jugador interesante tiene potencia tiene físico tiene velocidad pero esa jugada roba la pelota Carlos Mosquera se la entrega a Javier Reina que casi cuando voltea a mirar se dio cuenta que la pelota estaba ahí a pocos centímetros y con la calidad que tiene Reina porque es un jugador técnico pues la filtra para Emerson Córdoba muy buena notación esa y todo gracias a Carlos Mosquera que no pudo continuar porque le dieron de lo lindo le dieron pata de lo lindo machete como le quieran llamar se notaba que no iba a poder continuar buen partido de Carlos Mosquera para mí la figura del partido y algunos otros que intentaron entregar más cuando estuve mirando el tema la temperatura 27 grados 90 humedad uno alcanza a entender por qué el arresto físico de algunos jugadores era agacharse tratar de tomar fuerza Rodríguez tratando de empujar a los jugadores en los últimos 12-15 minutos para que pudiesen terminar de la mejor manera ojo la humedad la humedad en esas temperaturas altas como Barranquilla como Montería como Barranca Bermeja como Santa Marta son difíciles hay que tenerla muy en cuenta hay que estar muy hidratados porque inclusive hay jugadores preparadores físicos que prefieren jugar con el sol candente 4-5 de la tarde pero no a las 6 de la tarde cuando hay ese cambio extremado y más si mojan la cancha pensaría que la cancha la mojaron pensaría que la cancha porque al principio parecían haber algunos algunos charquitos que llamamos por ahí algunos huequitos con agüita por ahí porque salpicaba lo sabremos después cuando hablemos con los jugadores gran triunfo Atlético Bucaramanga no es menor y lo de Ramoa cierra bien el partido al final mete algunos defensores cierra el partido de la mejor manera y me gustó ese cambio que hizo con Jiménez y Bayron esa compañía me recuerda en algún momento Harold Gómez también en su época cuando rotaba con otro parecido los dos pueden jugar de volantes de recuperación los dos pueden jugar de laterales derechos y se combinaron bien con Bayron Duarte y Santiago Jiménez que hoy confirmó no solamente que puede jugar de lateral izquierdo ya lo hemos visto sino también que puede jugar como un extremo una especie de extremo una especie de extremo pero más en la parte defensiva bien hacemos una pequeña pausa agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes estaremos atentos toda esta semana el próximo miércoles habrá partido ante la equidad veremos si abren las puertas otra vez veremos si de pronto esa motivación y se dejan de victimizar un poquito en Atlético Bucaramanga porque todo todo va en contra de ellos y seguramente se les va a hacer daño y tantas cosas hay que dejarse victimizar un poco y tratar de mejorar la relación con el cliente primero y el cliente es el hincha y el hincha siempre va a querer ir por más mal que vaya el equipo líder que sepa gestionar que le contesten el teléfono que le devuelvan la llamada ahora si José conoce perfectamente cómo funciona el congreso cómo funciona los ministerios el estado vamos a tocar las puertas para traer plata del gobierno nacional disfruten las ventajas de viajar seguro desde la terminal de transportes de Bucaramanga instalaciones cómodas y seguras contamos con servicio de telepasaje asistencia médica servicio de hotel guarda equipajes y mucho más terminal de transportes de Bucaramanga 317 658 2053 centro información Cajazán cada día más cerca para llegar más lejos te invita al festival de la familia Cajazán 66 años artistas invitados al sate de Omedes de Jesús Díaz y Andrés Becerra fecha 22 de octubre domingo exclusivo para afiliados Cajazán actividad de feria de servicio recreación y diversión para todos desde las 10 de la mañana inscríbete en www.cajazan.com seguirá Jorge Ramón tratando de combinar lo dijo a mitad de semana nos lo entregó algunas declaraciones seguirá entregando una combinación o probando alguna no tiene otra hay que probar sobre la marcha a ver de qué manera se entienden los jugadores de la mejor manera por lo menos yo creería que dejaría Pacho ya como central a Carlos Senado yo miraría la opción de mirar otra posibilidad con David Gómez los dos volantes de recuperación los tengo que son Víctor Mejía y Chávez Reina yo lo sigo manteniendo creo que encontramos un delantero ni modo no se puede sentar a quién cómo lo sentamos y hizo dos anotaciones para mí no es la figura pero hizo dos anotaciones encontramos el delantero encontramos un Carlos Mosquera que le da picardía al equipo que le mete que le inyecta otra cosa que cuando de pronto lo táctico no funciona él se sale del molde y puede entregar eso que entregó el día de hoy hay que buscar a alguien por el sector derecho no sé si sea esa variante que hizo hoy Bayron como lateral derecho y un poco más arriba Jiménez o no sé si Jiménez mandarlo a la izquierda o Bayron a la izquierda y probar con otro jugador por el sector derecho no sé qué pasa con Neymar Neymar es otro de los que a veces se sale del molde no sé si podría darle algo más al Bucaramanga en la próxima fecha Bucaramanga tiene posibilidades posibilidades serias quizás mucho lo habíamos dejado atrás también en nuestra resistencia y frustración de no ver al equipo que finalmente ganara pero definitivamente jugando mal o no jugando tan bien los partidos se ganan y esto lo confirmamos más en el partido anterior que en este donde en el segundo tiempo Ramoa leyó mucho mejor he recordado que Ramoa lee mejor los partidos que muchos técnicos que han pasado por Bucaramanga y en esa oportunidad lo leyó bien cerró bien Aldair Cantillo entró lógicamente era el único defensor central que tenía y no sé qué pasa también con el pelado Jerez pero Aldair Cantillo entró a ese tiempo pero el defensor central y no había que meter alguien ahí para finalmente cerrar el partido y Aldair Zarate el otro Aldair entró de la mejor manera recordemos que a la cima no se llega superando a los demás se llega superándose a uno mismo el filósofo el gran filósofo Rocky Balboa un abrazo para todos los leo chao